Episodio número 4. ¿Cómo tener éxito en tu vida personal y profesional según el libro Sólo una cosa de Gary Keller? Bienvenido al podcast Soy Agilector, un programa para personas que transforman sus vidas a través de la lectura. Píldoras cortas y sencillas donde comparto contigo los aprendizajes de los libros que leo. Presta atención que empezamos. El podcast Soy Agilector está patrocinado por lecturaagil.com Hola Agilector, ¿cómo estás? Aquí Fernando y te doy la bienvenida al episodio número 4 de nuestro podcast Soy Agilector. En el capítulo de hoy quiero compartir contigo los aprendizajes que me llevé de este libro Sólo una cosa de Gary Keller, en este caso es su versión original en inglés, The One Thing. Gary Keller nos enseña en su libro una forma muy simple pero a la vez muy poderosa para lograr resultados extraordinarios tanto en nuestro lado personal como en nuestro lado profesional para poder vivir una vida llena de propósito, de prioridades bien definidas y de productividad. Según él, el éxito se consigue cuando te enfocas en las actividades que más importan y que te van a traer una mayor cantidad de resultados positivos. También le da mucha importancia a que adquieras los hábitos adecuados que te llevarán a conseguir esos resultados que tanto anhelas. Las personas exitosas no son necesariamente las más disciplinadas pero sí las que tienen los mejores hábitos. La disciplina es simplemente una herramienta para poder crear hábitos exitosos. Vamos a ver ahora las 6 mentiras que se interponen entre el éxito y tú. Para mí es una de las partes más importantes del libro y es el principal aprendizaje que quiero compartir hoy contigo, ¿vale? La primera mentira es que todas las cosas importan por igual y quiero que pienses fríamente en esto. Hay tareas que pueden literalmente absorber tus días y realmente no son tan importantes para tu éxito. Gary Keller nos propone hacer una lista con las tareas que de verdad importan. Es una especie de lista de tareas del éxito, por así llamarles, en lugar de hacer una lista de tareas pendientes. La gente que tiene éxito en la vida se enfoca en la esencia y aplica la ley de Pareto siempre poniendo su esfuerzo en ese 20% de las cosas que les van a traer el 80% de los resultados. Y yo te animo a que lo hagas tú también y una vez hayas averiguado ese 20% que de verdad importa, sigue preguntándote qué es lo que más importa de ese 20% hasta que ya no quede más que una sola cosa y eso será lo único, será esa única cosa que le llama Gary Keller que si no la haces el resto se desmorona. La segunda mentira es que la multitarea te hace más productivo, pero no hay nada más falso que esto. El éxito es hacer lo correcto, no hacer todo correctamente. El truco es escoger el hábito adecuado y tener la suficiente disciplina para poderlo consolidar. La mayoría de la gente piensa que pueden realizar múltiples tareas a la vez, pero realmente no es así. Físicamente claro que sí es posible que puedas hacer varias cosas a la vez, pero no lo haces con la misma calidad y normalmente vas saltando de una tarea a otra y al final no consigues hacer bien ninguna de ellas. Por lo tanto, la multitarea es realmente algo ineficaz y es algo muy poco eficiente porque acabas perdiendo tiempo y además mucha energía. La tercera mentira que nos cuenta el libro es que existe una idea común de que el éxito requiere que seas disciplinado en todo momento y la realidad es que nadie puede ser disciplinado todo el tiempo. Lo que realmente necesitas es la disciplina para desarrollar un hábito que normalmente en promedio tarda entre 21 y 66 días en poderse desarrollar. Una vez que has formado el hábito, la acción y el comportamiento se convierten en una parte casi automática en tu vida y no requieren de tanta disciplina ni de tanta energía cognitiva para poderte mantener al día. Y lo cierto es que si tienes la disciplina para desarrollar los hábitos correctos, vas a comenzar a hacer que la vida trabaje para ti en lugar de en tu contra. La cuarta mentira es que existe la idea de que puedes aprovechar tu fuerza de voluntad en cualquier momento que desees. Y esto es una mala idea porque la fuerza de voluntad es un recurso finito. Es como la barra de la batería de tu teléfono móvil. Es un recurso limitado y renovable que necesita ser administrado cada cierto tiempo. Cuando se agota tu fuerza de voluntad, vuelves a tu configuración predeterminada, por así decirlo. Y es por eso que al final de un día de trabajo duro, pues seguramente es más probable que vayas a la cocina y que cojas una bolsa de patatas chips en vez de una manzana. Tú sabes de sobra que es mejor una manzana para tu salud, pero tu fuerza de voluntad se agota y es más fácil que caigas en la tentación de comerte unas chips. Gary Keller nos comparte varias formas en las que puedes conseguir mantener tu fuerza de voluntad durante todo el día. Nos habla, por ejemplo, de implementar nuevos comportamientos, de filtrar bien las distracciones, de suprimir ciertas emociones, de lidiar con el miedo y también nos dice que debes aprender a manejar tu fuerza de voluntad. Y aquí te hago dos recomendaciones importantes. La primera es que asignes un tiempo definido a cada tarea y la segunda es que hagas a primera hora la tarea más importante, porque es cuando tu fuerza de voluntad está llena hasta arriba, como la batería del móvil. La quinta mentira es que para ser exitoso debes tener una vida equilibrada. Pero en realidad el tema del equilibrio es una cuestión de prioridades. Piensa que para obtener resultados extraordinarios es necesario que te marques una prioridad y actúes en consecuencia. La verdadera dificultad está en saber cuánto tiempo tienes que mantenerte ejecutando de manera exclusiva tu única prioridad. Según Keller, vivir una vida equilibrada es un concepto engañoso. Lo que quieres buscar es propósito y significado, no buscas equilibrio. Y el equilibrio no es que sea del todo malo, pero si persigues el éxito en ciertos aspectos de tu vida, normalmente se va a producir a expensas de otros aspectos. Tu vida profesional se divide en dos, lo que más importa y todo lo demás. Así que tendrás que llevar tu prioridad a eso que de verdad importa y no preocuparte por lo que pase con el resto. Pero, por ejemplo, en tu vida personal esto es otra historia y nada tiene que ver con la profesional, porque si quieres realmente que te vaya bien, vas a tener que dedicar cierto tiempo a cada una de las áreas que la componen y no tienes que alejarte demasiado tiempo de ninguna de ellas, porque si no al final seguramente alguna va a salir afectada. Y eso es algo que puede llegar a ser irreversible y que puede acabar, por ejemplo, en un divorcio o en problemas serios con tu familia o con tus amigos. Como dice Keller, cuando estás haciendo malabares con tu vida te das cuenta de que trabajar es una pelota de goma que rebota si te has equivocado y se ha caído al suelo, pero por otro lado la familia, la salud, los amigos y tu propia integridad, esos son como bolas de cristal que cuando las sueltas o se te caen no rebotan sino que se rompen y las consecuencias son mucho mayores. La sexta y última mentira es que pensar en grande es algo malo y déjame decirte que ir a lo grande en tu vida no es algo malo. Si crees en este mito entonces el pensamiento pequeño está prevaleciendo en tu vida y piénsalo pensar en grande es algo bueno, pero el problema es que la mayoría de gente cuando piensa de esta manera, cuando piensa en grande y cuando piensa en el éxito, lo relaciona con trabajo pesado, con desgaste, con algo que es muy complicado de conseguir y eso lo que hace es que te invada una sensación de agobio, de intimidación y con ese miedo en el cuerpo y estando temeroso de lo que te podría ocurrir, te quedas corto a la hora de pensar y dudas de tu capacidad de poder pensar en grande. Nadie sabe realmente a qué altura está el techo máximo de su éxito, así que sinceramente preocuparse de ello es una pérdida de tiempo. Si te muestras dispuesto a que lo grande tiene que ver con aquello en lo que quieres convertirte, entonces lo verás con otros ojos. Pensar en grande es esencial para lograr resultados extraordinarios, el éxito exige acción y la acción exige reflexión y en el proceso de conseguir algo grande, tú también te haces grande. Para vivir a lo grande tienes que pensar a lo grande, por lo tanto sinceramente no temas pensar de esta manera, sino que lo que tienes que hacer es ponerte un listón mucho más alto que ahora, de manera que tu plan te garantizará llegar a ese sueño que tanto anhelas. Y bueno, en definitiva, el libro, solo una cosa, es un libro imprescindible si quieres tener más éxito tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y antes de acabar el episodio de hoy, quiero despedirlo con una frase que me encanta del propio Gary Keller, que para mí sería la frase que resume este libro, y dice así. Hasta que no termine mi única cosa, todo lo demás es una distracción. Bueno Agilector, pues esto es todo por el episodio de hoy, te saluda Fernando Fernández, espero que tengas un día excelente y súper productivo, nos vemos en el siguiente podcast y recuerda algo muy importante, nunca dejes de leer y nunca dejarás de aprender. ¡Hasta el próximo episodio! Si te ha gustado el podcast de hoy y consideras que has aprendido algo de valor, ayúdame a compartirlo con otras personas. Por favor, suscríbete, dale al like y compártelo con tu familia y amigos para que más gente pueda aprenderlo y transformar su vida. Muchas gracias y hasta el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!